Se escucharon también en el segundo 18 la forma en que se incorporó el Hijo del Rayo de Jalisco. Uno, dos, y aquí el egipcio se tapó, el egipcio se tapó. Esta lesión está lesionado del hombro izquierdo, el egipcio, y el año pasado el doctor Gustavo Zabaleta le curó de ese hombro izquierdo. Y ahora el manguito rotador le está dando cuidado. ¡Qué golpanazo se dio ahí el rayo y aquí se fue la historia! ¡Qué golpanazo se dio ahí el rayo y aquí se fue la historia! ¡Ambos luchadores extenuados! ¡Ambos luchadores en excelente condición física! ¡El Hijo del Rayo! ¡Él solo se ha castigado! ¡Qué golpanazo se dio ahí el rayo y aquí se fue la historia! ¡Qué forma hoy, hermanos de habla hispana de Galavision! ¡Qué forma de castigarse hoy! ¡No habíamos visto la confrontación en donde el Hijo del Rayo de Jalisco fuera tan castigado! ¡Hoy quiere vender cara la derrota el egipcio de llegar a sucederse! está a punto de dominar está a punto de dominar ahí el egipcio en malas condiciones aquí el oficial no les debe decir nada porque ambos están en los terrenos normales y la quebradora y la quebradora y la va a repetir y está diciendo el egipcio que le dolió vaya el rito de dolor y hoy también es la lucha del ascenso estelar del gran Davis y va a volar va a volar el hijo del rayo de Jalisco sobre la tercera el egipcio en malas condiciones el rayo de Jalisco también 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 y ahí va una vez más la entereza no quieren perder la máscara ninguno de los dos no quiere perderlo voló desde la tercera el rayo y ahora va a las alturas la rana a punto estuvo de dominar ahí el egipcio aunque les podamos mencionar narrar sale sobrando excelente la actuación el hijo del rayo de Jalisco con la cruceta con la cruceta está dominando por ahí se acabó es impresionante es impresionante señoras y señores lo que ha sucedido en este momento la gente está con el rayo de Jalisco hoy vamos a conocer la identidad vamos a conocer la identidad del egipcio aquí le están pidiendo le están pidiendo que diga su nombre para hacerlo oficial y él va a tener que quitarse la máscara en este momento fue una lucha impresionante impresionante el egipcio dominó en todo momento en todo momento desde que arribó el hijo del rayo de Jalisco pero algo cabe hacer mención el rayo de Jalisco venía más descansado porque lo eliminaron al principio y en ningún momento el egipcio en ningún momento el egipcio descansó en este momento se va a hacer el anuncio oficial Fernando Buenabad va a dar a conocer la identidad escuchemos aquí aparece el nombre de pila el nombre de pila del egipcio José Luis Hernández José Luis Hernández 26 años 26 años originario de Puebla Puebla de Puebla Puebla es el egipcio el hombre que hoy ha perdido la identidad �